Señora vicepresidenta, estamos conociendo una legislatura que se parece muy poco a las demás. La pregunta es sencilla. ¿Van a convertir un acto excepcional en la aplicación del 134? ¿Ese acto excepcional del Gobierno en una regla que va a secuestrar, que está secuestrando la función legislativa de esta Cámara? Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muchísimas gracias, señora presidenta. Es la tercera vez que contesto a un miembro de su grupo parlamentario. Creo que llevo contestadas más respuestas a sus diputados que los que tienen hoy sentados en sus escaños. Pero se lo digo porque su compañero Rejón y su compañero Pablo Iglesias, quince días antes, pidieron al Gobierno que sustituyera la iniciativa legislativa de esta Cámara. Y usted hoy dice que el Gobierno la secuestra. Yo sé que es muy difícil en otros foros, pero al menos en el Parlamento es necesaria una unidad de criterio. Y creo que la mejor que podemos hacer es la separación de poderes y el respeto a las facultades que a cada uno nos da la Constitución y el reglamento de la Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Vescanza. Adelante. Yo creo, señora vicepresidenta, que debía sentirse muy honrada porque le preguntemos tanto. Eso significa que creemos que tiene usted muchas responsabilidades. De hecho, creo que no solamente lo pensamos nosotros, sino que lo piensa mucha gente. Verá, en los últimos cincuenta días ustedes han vetado en la mesa del Congreso la tramitación de catorce proyectos de ley. Eso significa que están vetando a una media de cada tres días vetan algo. Es una media que no tiene precedente en el funcionamiento de las Cortes. Es una media que no tiene explicación. Si no, es porque ustedes están utilizando la Constitución, el artículo 134, como la pala con la que cavar la última trinchera en la que ustedes pueden seguir gobernando como si tuvieran mayoría absoluta sin tenerla. La gente nos ha puesto en esta Cámara, y las Cortes y la Constitución así lo definen sus funciones, para cambiar las condiciones de vida de la gente, para cambiar la situación en la sanidad, para cambiar la situación en la educación, para a veces no solamente cambiar las leyes, incluso solamente aplicarlas. Y eso tiene mucho que ver con los recursos públicos. De hecho, para eso están las Cortes, para organizar cómo se reparten los recursos públicos. Pues bien, ustedes están vetando, están diciendo que las Cortes no tienen capacidad potestad para reordenar la distribución de los recursos públicos. Eso significa que, por la vía de los hechos, ustedes lo que están diciendo es que aquí no se puede legislar sobre lo importante. Eso, hasta ahora, no han tenido que hacerlo. ¿Por qué? Porque tenían mayoría absoluta. Pero cuando no la tienen, cuando saben que pueden perder la mayoría de las votaciones que se están produciendo aquí, como de hecho está ocurriendo, lo que hacen es coger esa pala, esa pala que les da la Constitución, esa pala excepcional, para acabar esa última trinchera en la que refugiarse y poder seguir gobernando con mayoría absoluta sin tenerla. Muchas gracias. Señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, que el Gobierno no secuestra nada lo demuestra que en el mes y medio que llevamos en esta legislatura se han debatido en esta Cámara dieciocho proposiciones de ley de sus grupos. Por tanto, aquí hay un debate y aquí se están hablando de cuestiones importantes. Leyes que son tan leyes y tan aprobadas por esta Cámara como la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que es precisamente la que el Gobierno trata de amparar y proteger con esas disconformidades. Mire, vamos a hablar de lo que importa y de las cifras. En esas disconformidades esta Cámara gastaba de una atacada 15.000 millones de euros. ¿Sabe lo que es eso? La mitad del dinero del conjunto de los ministerios de la Administración General del Estado, señoría. Si de una atacada se gastan ustedes 15.000 millones de euros, ¿cómo pagamos las transferencias para educación y sanidad para las comunidades autónomas? ¿Cómo pagamos las infraestructuras que un pleno tras otro nos reclaman en esta Cámara? ¿Cómo pagamos todas y cada una de las subvenciones públicas que dependen de los presupuestos generales del Estado? En tercer lugar, señoría, repase los antecedentes. Porque si hay precedentes en la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, hubo 96 disconformidades. Pero lo que es más importante, señoría, lo que este Gobierno trata de hacer con sus facultades constitucionales es preservar la recuperación. Mire, señoría, por gastar sin control este país estuvo al borde de un rescate. Por gastar sin control en otros estados gobernados por partidos afines al suyo, todo ese gasto lo han acabado pagando los pensionistas y las clases medias. Por gastar sin control, señoría, se puede poner en duda, devaluarse y derugarse la recuperación. Y luego, señora Vescanza, un consejo. Alguien tiene que ser responsable. En este caso lo será el Gobierno del Partido Popular. Pero le voy a decir una cosa muy directa y muy clara. Muchas gracias, señora vicepresidenta.